No hay primera, sin segunda, ya lo dijo Espiridión Cuando el tigre está enjaulado, sale a pasear el ratón Volveré a empezar de nuevo, ya salí de la prisión Cuando hay vida y esperanza, eso hay que reconocer Y cuando el hombre trabaja, siempre tendrá que comer Y aunque no haya vacas gordas, el rancho vuelve a crecer Me pegaron donde duele, mal no voy a renegar Mientras seco sin el caldo, muy tranquilo voy a estar Me picaron las avispas, voy a quemar el panal No voy a decir mi nombre, para que entrar en detalles Así me paseo tranquilo, en mi rancho o por sus calles Ya vendrán tiempos mejores, yo y mal verde no me falles Cuando el río ya va crecido, quien lo puede detener Ya se metieron conmigo, consecuencias debe haber La moneda está en el aire, a ver que va a suceder Mientras pasa la tormenta, hay que destapar tus ganas Va a escuchar unos corridos, con cierreño y con la banda Que el destino sea el que diga, lo que pasará mañana Por la buena soy amigo, por la mala es lo contrario Soy la sombra de guerrero, y a las hembras no les fallo Y con gusto las paseo, anancas de mi caballo